Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a quienes nos visitan, amigos de siempre y que realmente forman parte de un gobierno del cual me siento orgulloso por haber desde sus inicios, haberlo integrado al frente de la administración de la Dirección Provincial de Vialidad. Hace 73 años se finalizó la pavimentación con hormigón de una sola mano desde aquí, en realidad un poco más atrás, cuatro cuadras más atrás arrancaba una sola mano hasta el cruce. Las dos manos estaban solamente en la zona urbana de San Carlos Norte, en la zona urbana de San Carlos Centro y en la zona urbana de San Carlos Sur. Pasaron muchos años, muchos inconvenientes, movimiento de las Fuerzas Vivas, lograron que hace exactamente 46 años, en los próximos días, se finalizaran después de cuatro largos años la obra de ensanche y la construcción de las dos manos, hace ya 46 años. Y hoy, los tres San Carlos, queremos destacar que el señor administrador de Vialidad, el señor ministro de Infraestructura, el senador, el señor gobernador, el señor vicegobernador, forman parte de un día histórico para nuestra comunidad. Haber podido concretar esta obra que veníamos bregando aún antes de asumir esta nueva gestión al frente del municipio de nuestra ciudad y que tanto el señor gobernador como el señor vicegobernador y el señor ministro se habían comprometido a concretar. Nosotros aportamos nuestro trabajo haciendo el proyecto para tratar de ganar tiempo, para tratar de que podamos licitar lo más pronto posible. Gracias a Dios hubo una licitación exitosa y nos tocó que fuera ganadora y llevar adelante la obra una gran empresa que quiero destacar, Inar Construcciones, que está llevando adelante la obra con mucha responsabilidad, con una infraestructura realmente importante y que prácticamente no ha generado inconvenientes a lo largo de toda la obra. Esta es una obra diferente, porque hubo que esperar y superar las inclemencias climáticas que determinaron la elevación de las napas y el inicio fue muy complicado cuando se arrancó desde la autovía hacia aquí. Luego cuando se entró en ritmo se produce la remoción de las losas de hormigón que están deterioradas, se sanea toda la base, se hace luego de ello un concreto, se coloca una malla, una geogrilla que es la que permite que la dilatación diferente que tiene el hormigón y el concreto asfáltico pueda soportar sin ningún tipo de fisuras ni de grietas. Y en la zona urbana de San Carlos Centro, que ya se ha finalizado hoy en San Carlos Sur, se hizo la remoción y la reposición de la totalidad de las losas que se encontraban en mal estado. Hoy en nuestra ciudad ya se ha finalizado, se está en la etapa de la toma de junta y en pocos días se va a comenzar con la señalización horizontal y vertical y sí se está trabajando en la zona urbana de San Carlos Sur. Yo quiero agradecer, destacar, porque esta obra es una más de las que lleva adelante el gobierno provincial, que como lo dije en alguna reunión, está encabezado por un ingeniero y por lo tanto la obra pública es prioridad, es una faceta importantísima de esta gestión y esto se replica a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. También tenemos los sancarlinos que agradecer otra obra fundamental, no solamente los sancarlinos, los santafesinos, que es la obra del acueducto de Vío Arijón, cuyo obrador central de las tramos 2 y 3 se encuentra aquí en nuestra ciudad y que esta obra que se está llevando aquí también se hizo en el norte y esto demuestra el compromiso de este gobierno provincial en todo el territorio de la provincia. Yo quiero finalizar agradeciendo y también decir que como he estado de los dos lados del mostrador, al frente de la administración de la Dirección Provincial de Vialidad y hoy me toca estar como intendente, como administrador de Vialidad siempre escuchaba los pedidos y los reclamos de los presidentes comunales e intendentes. Y hoy quiero formalmente pedirle, señor gobernador, señor vicegobernador y a las autoridades del Ministerio de la Administración de Vialidad que podamos concretar algo que estamos trabajando, que es una rotonda aquí en el acceso a nuestra ciudad que va a servir para canalizar y organizar la derivación del tránsito en este que es un lugar estratégico puesto que deriva hacia nuestra avenida de Circunvalación. Nosotros primero agradecemos, pedimos, pero también creo y el señor gobernador y vicegobernador lo saben, también aportamos lo nuestro para que esta provincia de la cual nos sentimos orgullosos de formar parte sea cada vez más grande y más próspera y que cada una de nuestras comunidades sientan el orgullo de ser en este caso sancarlinos, de los tres sancarlos y también santafesinos. Hace poco el señor gobernador vino a inaugurar un edificio escolar que lo hicimos nosotros los sancarlinos con nuestros recursos y también él sabe que dentro de pocos días vamos a iniciar la construcción de un edificio que va a albergar las oficinas de PAMI, la oficina de la Secretaría de Trabajo, del Registro Civil y de IAPOS. Lo hacemos como un aporte de esta comunidad para que los sancarlinos puedan sentirse cómodos en sus trámites y que a su vez este gobierno provincial del cual nos sentimos orgullosos y formamos parte pueda demostrar todos y cada uno de los días que trabaja por el bienestar de todos los santafesinos. Muchas gracias.